Ay, chicos, y como mismo te dicen a las 2 de la mañana que se reventó una tubería en tal lado, agárrate. Pero fíjate, él va a la escuela. No, primo, eso es mentira, eso es mentira. Cuando es una asociación, no, tú no eres dueño de tu mundo. No te engañas. Pero él va a la escuela. No, no es el tío que él tenga con la gente. Prima.